¿Cómo estás? Mi amigo fiel, me extrañaste muchísimo ayer, ¿verdad? Me dijeron que estuviste llorando todo el tiempo. Estuvo un mar de lágrimas. Me imagino, pero ya estoy de regreso. Qué bueno, qué bueno. Oye, bueno, pues ahora vamos a platicar de lo siguiente. Tras el incendio en la Catedral de Notre Dame, el magnate François Henri Pinot, que es el esposo de nuestra guapísima Salma Hayek, reveló su intención de donar 100 millones de euros para la renovación del emblemático Monumento de París. Aseguró que la decisión la tomó junto con su padre, François Pinot, de 82 años, que fue el fundador del Imperio Crane. Por su parte, Salma Hayek se dijo profundamente conmocionada y triste al ver que la belleza de Notre Dame se convertía en humo. Pues, ¿quién no? Incluso yo creo que fue una noticia impactante para todo el mundo, no nada más para los franceses. Exactamente. Era un monumento histórico que en algún punto siempre ha estado presente, ya sea en las películas, en las series de televisión. Bueno, si has conocido la catedral, también te impresiona. Y bueno, lo que está haciendo el esposo de Salma Hayek es muy bueno, 100 millones de euros. Y bueno, además, él es dueño de una de las principales casas de Subast, Christie's. Él es uno de los principales benefactores. Entonces, él lo que quiere es tener a su catedral de vuelta en el menor tiempo posible. Entonces, ahí van 100 millones de euros, más lo que se junte de colectas que se van a hacer alrededor del mundo. Y obviamente también lo que el gobierno ponga para esta reconstrucción. Qué bueno, estas imágenes nos tienen impactados a todo el mundo. Y qué bueno que este hombre decida compartir su fortuna a todos los parisinos y a todos los que somos ciudadanos de este planeta. Ojalá que pronto quede bien esta catedral y podamos visitarla nuevamente. Fíjate que hay una parte muy bonita que a los mexicanos nos conmueve mucho, que es el ala donde se encuentra la Virgen de Guadalupe. Entonces, entrando dos paneles, a la izquierda está. Y además, ahora que lo mencionas, esto es muy curioso. Obviamente hay muchos santos, los que están ahí en la catedral de Notre Dame. Y como bien dices, la Virgen de Guadalupe está un santo, luego está la Virgen a la izquierda. Y hay muchas veladoras que tú puedes ir poniendo para pedirle algún milagro. Y una de las zonas, yo creo que si no es la primera, es la segunda. Con más veladoras es la Virgen de Guadalupe. La Virgencita, bueno, pues esta noticia tan lamentable, esperemos que próximamente tengamos buenas noticias de que ya está en reconstrucción y que terminen pronto, que no se tarden otros 200 años, ¿verdad? No, 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 8. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión.